A la luz de la luna, esta señora goza del tour Atrévete a Ser Diferente, que forma parte del programa de prevención de la violencia que impulsa la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca. La actividad se realizó en la cancha de la Colonia La Esperanza, que recientemente se inauguró. Grandes y chicos disfrutan de este espacio recreativo junto al alcalde Francisco Salvador Iresi, que cree en la juventud viroleña. Vemos los cambios, estas cosas, pero sobre todo que la familia esté aquí, que la familia esté compartiendo, que la familia esté adorando y dando gracias a nuestro creador. Ese es el más grande logro, eso es lo mejor que podemos tener. Así es que muchísimas gracias, sigamos dando gracias a Dios, sigamos en este momento de compartir con la familia. La familia me siento muy bien estando aquí, me siento regocijado, me siento convencido de que vamos haciendo las cosas por el camino correcto. Algunos dicen, ¿cuáles son los cambios? Estos son los cambios. Aquí estamos cambiando en la esperanza. La esperanza, la esperanza sí tiene vida. La esperanza se está transformando, sobre todo por el poder de Dios. Muchísimas gracias, Dios bendiga abundantemente. Estas actividades forman parte de una serie de proyectos encaminados al sano esparcimiento y a la divulgación de valores en la juventud. Durante el mes de noviembre de este año, se estarán desarrollando una serie de eventos similares en varios sectores de Zacatecoluca. Todo para que las familias viroleñas disfruten en familia. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.